A veces las cosas no se dicen con palabras A veces las cosas sí se dicen con miradas, cuentan tu historia Tus ojos son la puerta al alma Donde algunos se encuentran calma Cuando miro puedo descifrar lo que sientes Cada uno escribe lo más profundo para mí Su historia, su verdad Miradas que cuentan lo que hay Detrás de las paredes que separan de lo que hace feliz Y cuando miro puedo descifrar El camino difícil real Cada uno escribe lo que siente Sin alma encontrar la otra mitad Para ver en tu soledad Y cuando miro puedo descifrar Y cuando miro puedo descifrar Encontrar la otra mitad Tu soledad Tu soledad Tu soledad Tu soledad Tu soledad Tu soledad